Bueno, el objetivo del día de hoy es que el consorcio, quien fue el ejecutor del proyecto del plan de ajuste del ordenamiento de la cuenca de Río Azulia, nos presentara el resultado de su trabajo, finalmente la etapa de formulación, en la cual es la última del proyecto, en la cual ellos nos van a evidenciar y nos acaban de evidenciar toda la etapa de formulación, en la cual dejan planteados unos proyectos que como consejeros de cuenca, que tenemos la representación de todos los sectores dentro de la misma, podamos participar de ahora en adelante porque este proceso apenas comienza, participar en todos los proyectos que se han dejado planteados, las diferentes instituciones, comunidad que atañe y es parte de la cuenca para poder realizar ya el ajuste al ponca. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de ustedes como consejo de cuenca en este ponca? Bueno, como consejeros de cuenca, que fuimos nombrados desde diciembre del año pasado, tuvimos la vocería, nos nombraron ya en la parte de aprestamiento, que es una de las primeras etapas del ponca, en donde fue por elección, por presentación de unos documentos que se exigen para cada una de las instituciones participantes, para garantizar la transparencia y la participación de cada uno de los actores que se rigen en la cuenca, los actores que tienen que ver con las instituciones de educación superior, hay representación de las ONGs ambientales, hay representación del sector minero y arcillero, de los agricultores, de los arreceros que están en la cuenca de Río Zulia, está Sosulia, está la Asociación de Ganaderos y muchas entidades, somos 25 consejeros que representamos la cuenca, y pues la participación ha sido muy activa desde el inicio, al consorcio hemos tenido muchas reuniones en las cuales desde el punto de vista técnico, hemos exigido que se cumpla cabalmente con todo lo que se dice dentro de la metodología que ha dirigido el Ministerio de Ambiente para que sea un producto de calidad. ¿Pero qué proyectos quedan establecidos en este ponca? Pues los proyectos que nos presenta hoy el consorcio a la comunidad en general, ya que hoy es un momento de auditoría visible para que todos podamos participar y sepamos cuáles son, pues no tienen que ver con el ordenamiento del territorio en cuanto a mejorar todos los proyectos productivos, está uso adecuado de los recursos naturales dentro de la cuenca y hay unos proyectos de gestión del riesgo para tener en cuenta y desarrollar, son tres de esa manera general y dentro de ellos unos subproyectos en lo cual esperamos que toda la comunidad tengamos participación por el bien de la cuenca del río Zulia. ¿Estos proyectos que ustedes hablan de entrar a ejecutar, estamos hablando a mediano, largo plazo para entrar precisamente a recuperarlos lo más pronto posible? Esperamos que la corporación empiece a implementarlos porque eso lo entrega al consorcio de la corporación y que sean a mediano y corto plazo.